cerca de comenzar, más tarde que otros años yo creo, porque a mí me suena que otras veces era más a principios de mayo, pero bueno, estamos ya a punto de empezar el giro y hoy tenemos un especial que nos habéis venido a comentar tanto Paco Frank como Ignacio Capilla, aunque antes de eso quieres hacernos un pequeño recuerdo de las clásicas, ¿verdad Paco? Sí, bueno, y es que como hace un mes que vinimos y se había producido la etapa grandiosa del primer monumento del Tour de Flandes, que ya comentamos con el éxito de Betiol, que era prácticamente un desconocido, pues luego había que comentar sucintamente cómo han quedado las demás pruebas. Le siguió la semana siguiente la Paris-Roubaix, la Paris-Roubaix, como sabéis, es una etapa en la que el ciclista que gana es el que está en el paquete y no se cae, porque los demás se van perdiendo, se van cayendo, van rompiendo y al final se queda un paquete de 15 o 20 y de ahí sale el ganador. Entonces ese ganador tuvo la suerte de ser Philip Gilbert, un ciclista ya de 36 años, para mí un genio de las carreras de un día, ha ganado ya cuatro monumentos, le falta solamente ganar la Miran San Remo y bueno ese día hizo un alarde de saber estar y de fuerza porque se llevó detrás a Sagan y a Sagan quedó reventado a 15 kilómetros de meta y se fue solo con otro jovencito, con Politi, se fue al velódromo y le ganó al sprint, porque con 36 años a este todavía le ganan muy poca gente a un sprint. Bueno, si le gana el jovencito, ese sí que estaría en los nombres. Bueno, la llevo ahí, después ya siguió la Amstel, que la Amstel si la seguisteis fue una carrera espectacular, donde bueno, había un corredor que es Van der Poel, un chico de pocos años, de 24 o 25 años, que viene del mundo del mountain bike y del cyclocross, que se le están ofreciendo unas fichas millonarias para que se vaya a Cuec Castillo, no acepta nada, parece que no está muy bien, pero el hombre dice que cuando viene el buen tiempo, en junio, deja la bicicleta de carretera y se marcha lo que le gusta, que es el cyclocross y hace la montaña por ahí. Y bueno, este hizo un alarde, un alarde de preparación en la carrera, hizo un ataque a 40 kilómetros, no salió bien y luego se despistó y se le fueron a la Filip y Kiatowski por delante, se quedó con el grupo atrás, la gente dice que fue tirando los últimos 30 kilómetros, pero no es cierto, iba bien tapado en un equipo que funcionó, pero lo que sí es verdad que a dos kilómetros de la meta, de Mastri, que es el del otro pueblo, pues llevaban un minuto Kiatowski y Alaphilippe y él iba en el grupo de detrás, bueno, se puso delante de ese grupo y en dos kilómetros recuperó el minuto. ¿El cuesta arriba? No, ya no, tal vez porque Alaphilippe y Kiatowski se estaban regulando, a ver eso que pasa, a ver quién gana, quién ataca antes, ahí perdieron algo de tiempo, pero lo que sí es cierto es que el que venía detrás venía a tope, les alcanzó a 100 metros de la raya y les pasó e hizo primero, o sea, una de las victorias más sorprendentes que hemos visto en un monumento. Luego ya, el miércoles siguiente se hizo la flecha balona, que es un monumentillo, es como la prima hermana, no es un monumento, pero bueno, en vez de tener 260 kilómetros tiene solamente 196 y es una clásica que nuestro alberde la ha ganado cuatro veces, el año pasado le ganó ya Alaphilippe y este año hemos visto pues una etapa, todo el mundo confiaba en que Alaphilippe repitiera y que Valverde se desquitaba del año pasado, pero Valverde no pudo seguir el ritmo en el último puerto, es el muro de Uy, que lo suben tres veces y lo que sí tenemos claro es que Alaphilippe ganó otra vez con la ayuda de su equipo, tiene el mejor equipo del mundo, en carreras de un día, que es Alcuicester, y le tiró en los últimos cinco kilómetros, Enric Mas, Enric Mas hizo un final apoteósico, lo dejó a mitad del muro de Uy y lo tenía casi clavado, se fue para adelante, le siguió un poco full-sang y bueno, y ganó con una autoridad increíble, creo que fue una carrera memorable, donde ya vimos que Valverde ya tiene un sustituto, para mí Valverde tiene Alaphilippe, que es un corredor de sus características, con 10 o 12 años menos y que vale para carreras de un día, puede ser rey de la montaña, es un escalador que no aguanta bien la recuperación de dos etapas grandes de una prueba grande, quizá no pueda ganar un Tour de Francia nunca, pero nos vamos a hartar de ver ganar al Alaphilippe. Siguió el último monumento, fue la Lieja Bastón Lieja. Esto, bueno, tenemos que recalcar que la afición que hay en esas comarcas, en esas regiones del norte de Francia, en Bélgica y Holanda, por aquí no se ve, se ve únicamente en alguna prueba en el País Vasco y poco más, es decir, la afición que hay con la gente en la calle, porque también os dije que en esas pruebas el organizador impone cuatro o cinco equipos, son continentales, de allí de la zona y la gente les conoce y les ve pasar y está con las familias y el abuelo y el hijo y se paran allí, o sea, es una fiesta enorme para la bici. Esta no tenía mucha historia, porque también se retiró nuestro Valverde, aquejado de lo que tú acabas de comentar antes, a mitad prueba se fue. Es muy dura, porque tiene, no sé si son 28 o 29 puertecitos pequeñitos, pero acaba reventado, 260 kilómetros. Esto es uno de los monumentos más difíciles de ganar también y lo ganó Zulsang también, porque es un hombre fuerte, ese equipo ha apostado por un corredor fuerte, estuvo a punto de ganar la otra y bueno, tenemos un gran corredor ahí. Entonces estamos ya, yo estoy esperando que llegue el año que viene para ver otra vez el Tour de Flates. En esa de Fuxland hay una salvada de Fuxland bajando un puertecito, no sé si lo visteis en la carrera, pero bueno, se mete en un descenso con el asfalto mojado, va tumbando y ya 70-80 tranquilamente, como van ellos por la carretera, y toca el freno de detrás, se le bloquea la rueda y suelta, bueno, le pega una cura tremenda y salva una bofetada. Y la controla ahí y se ve como va. Pero nada, y sigue igual, como si no hubiera pasado nada. Fue muy parecido a lo que le sucedió a Gilbert en el pasado Tour, que en su caso no lo pudo salvar, pero Fuxland sí que tuvo ahí la habilidad para salvar una caída que, vamos, era casi segura. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Paco, estas carreras es que en el norte de Europa y bueno, también en el norte de Italia, porque también está también en San Remo y luego en Giro de Lombardía, pues tiene una tradición, un seguimiento que la verdad es que a mí particularmente me da mucha envidia, ¿no?, porque aquí veo que todavía no se acaban de valorar estas carreras en su justa medida, porque estas carreras son impresionantes. Los ciclistas lo dan todo sabiendo que al día siguiente no tienen un día después y se ven movimientos tácticos, se ven ataques, son carreras espectaculares desde mi punto de vista. Bueno, al hilo de los monumentos, ya sabéis que son cinco, los tres que hemos comentado y los dos que acaba de decir, el Giro de Lombardía y la Milán San Remo, bueno, pues los italianos están haciendo fuerza para imponer como monumento la Stradivianche. La Stradivianche es una carrera fantástica por el centro, por allí por la Toscana y que acaba en Siena, una subida por el centro de Siena, pero claro, esa carrera ha heredado el nombre, antes se llamaba de otra manera, llevará veinte o treinta años, no tiene capacidad para ser monumento. Menos, 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 menos. No, pues es que ha cambiado de nombre tres veces y pues parece que tenga muchos años, pero tiene muy, muy pocos años. Yo creo que estaría antes, antes que esa estaría nuestra clásica de San Sebastián, por aquello de que los españoles no tenemos ninguna. También es verdad que en el palmarés de los monumentos no hemos hecho nada, salvo cuatro cositas de flecha y de Valverde, y no tenemos nada más. Pero bueno, que sepáis que hay fuerza para meter, porque la palabra monumento vende, vende que no veas, vende las cadenas de televisión Eurosport, conectan algunas de ellas, toda la carrera íntegra, es una cosa impensable. Pero la clásica de San Sebastián, por ejemplo, se ve, bueno, y eso que es en el País Vasco, sí que se verá gente por las junetas, pero no al nivel de las otras. Hombre, yo creo que incluso la vuelta al País Vasco, la Itzulia, bueno, Itzulia Basque Country, que la llaman este año, tiene mucha más gente incluso que la clásica de San Sebastián. La clásica de San Sebastián viene un poco a rebufo de lo que es el Tour de Francia, siempre suele ganar alguien que ha destacado en la última semana del Tour. Y yo veo que aún le cuesta un poco para entrar en ese grupo selecto de clásicas, pero sí que es verdad que la Estrada de Bianchi sí que hay mucha fuerza por parte de la organización del giro para incluirla en ese sector tan selecto. Pero tampoco hay que olvidar que hay todo un elenco de carregas en Bélgica, pues está la GEMPE Belgem, está también la Harelbeke, que son carregas también muy, muy, muy disputadas, que muchas de ellas se valoran como un poco previa al Tour de Flandes, que es la gran carrega en Bélgica, pero que también son carregas que podrían entrar en ese grupo selecto de monumentos. ¿Tú también eres un súper aficionado a estas clásicas? Yo, aficionado a muerte. O sea, entre tú y Paco Fran, son nuestras favoritas. Verlas, verlas, claro, verlas, verlas. Bueno, alguna vez he ido a ver la Milan San Remo aprovechando las fallas, claro, porque justamente cae, bueno, este año no ha caído, pero cae siempre en el 19 de marzo, y alguna vez he ido. ¿Y qué tal en persona viéndola? Pues la verdad es que claro, es el ambiente más que otra cosa, porque el hecho de la carrera en sí los ves pasar a una velocidad que apenas da tiempo, ¿no?, a fijarte en ciclistas concretos. Pero el ambiente sí que es muy, muy interesante. En Italia también se vive mucho el ciclismo. Y bueno, ahora lo veremos en el Giro, ¿no?, los engalanan de rosa. Yo creo que decía Paco que no se valoran estas cosas en España, esas victorias, y es que tampoco tenemos ese tipo de carreras aquí en España. No me imagino yo un Albacete Badajoz o como si fuera una vieja Bastón, vieja, una Paris-Roubaix. Entonces sí que es verdad que... Pero por recorrido se podría hacer, ¿eh? Sí, no, no, si por recorrido tenemos de sobra. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tenemos una vuelta de cinco días en cada comunidad autónoma prácticamente. No falta Madrid casi, porque tampoco tiene mucho más que hacer. Pero vamos, que es que lo ves así que aquí la gente o las organizaciones se dedican más a semanas enteras que a carreras de un solo día. Entonces sí que es verdad que hay mucha más tradición en Bélgica, en Francia y en Italia de la que hay aquí. Y la niña al San Remo, le llaman la clásica de primavera y hace dos años murieron casi congelados allí porque, vamos, tuvieron que limpiar la carretera de hielo y llegaron todos tiritando, vamos, casi muertos algunos. ¿Y alguno habéis participado en alguna cicloturista de esas de las clásicas? Yo no estoy capacitado, no tengo el nivel. Yo sé gente de aquí, de la Politécnica, que hace diez años se fueron a hacer el Tour de Flandes. Lo hicieron el día antes, marcaron el recorrido, tenían todos los planitos allí. Pero no organizados, digamos, por su cuenta. Por su cuenta. Y bueno, me han dicho que no tiene nada que ver lo que se ve en la televisión, porque los adoquines, en la televisión como la cámara va así tangencial, se ven adoquines. Pero cuando estás allí, cada adoquín, entre adoquín y adoquín, cabe la rueda. Entonces tienes que ir pegando botes. Y claro, le hicieron 40 o 50 kilómetros y estaban deseando ver un campo de hierba para meterse por la hierba porque no podían soportar, además se rompieron las bicicletas, los radios. O sea, que es una exageración. Pero Paco, si nosotros muchas veces, cuando salimos por aquí con la bici, pasamos por Sagunto esos 20 metros que hay allí de pavé y ya parece aquello el infierno. Es que es eso. Y luego la gente, los que somos aficionados, tú te metes una vez con tu bicicleta en esas cosas. Primero, que los ciclistas profesionales tienen todas las bicicletas que quieran. Pueden romperlas que quieran, que no pasa nada, que son gratis. La tuya no es gratis. Dos, van preparados con bicicletas reforzadas, el entrenamiento que llevan durante semanas. Y luego, lo último, que es que pesan poquito, que es que nosotros no pesamos 50 o 60 kilos como un profesional. Que yo peso algo más. Pero para no ser recorrido se supone que hay que pesar mucho mejor, ¿no? Sí, pero también hay vibración y las castañas que le metes al cuadro y a las ruedas y todo eso también van en tu gota. Al final acabas reventando algo por algún lado. Tú te has cargado alguna bici, ¿no? Un par, me he cargado. La verdad. Pero bueno, también es que son de cartón y ¿qué quieres? Cargono, muy frágil. Cargono, muy frágil.